Fue por allá del año 2012 que tuvimos la oportunidad de jugar por primera vez Halo 4, el primer título de la saga desarrollado por el nuevo equipo de 343 Industries y con el que arrancaba la nueva trilogía del Reclamador. Fue este título el que nos dejó muy claro que este nuevo equipo de desarrollo tenía una visión distinta sobre la saga y empezó a hacer cambios sustanciales hasta en su protagonista, el jefe maestro, con el objetivo de modernizarlo e impulsarlo para competir con otros exponentes del género de los FPS que estaban ganando terreno. Para el año 2015 con la llegada de Halo 5 Guardians nos quedó muy claro que 343 Industries quería revolucionar todavía más lo que había hecho exitosa a la franquicia, para que se sintiera más rápida y moderna tal y como lo estaban haciendo otras franquicias del género como Titanfall o Call of Duty. Y aunque esta quinta entrega numerada ha sido la más vendida hasta la fecha también es la que causó un mayor descontento entre los fans de la franquicia ya que aunque tomaba inspiración en los primeros juegos de Bungie, específicamente el segundo con su campaña protagonizada por dos personajes los jugadores nunca sentimos un conflicto real entre las dos facciones protagonistas y todo el peso recayó en el cambio de bando de uno de los personajes más importantes de toda la saga Cortana 6 años han pasado ya desde ese momento y finalmente el día de hoy estamos frente a la nueva entrega de 343 Industries y el siguiente capítulo en la historia del jefe maestro Halo Infinite La tercera entrega de la trilogía del reclamador que tiene como tarea corregir muchos de los errores de dirección que el juego presentó en sus dos lanzamientos anteriores además que tiene que cargar con la responsabilidad de regresar al mapa a una franquicia que fundó muchas de las bases de los FPS en consolas, que durante años dominó a los servidores online con su multijugador y que hoy busca atender a los veteranos de la saga y capturar a nuevos jugadores ¿Es realmente Halo Infinite el mejor juego de la saga hasta este momento? ¿Realmente estamos ante el Halo más ambicioso de la historia? ¿Qué tanto ayudó el llevar el sistema de juego a un mundo abierto? ¿Qué tan bien funciona su multijugador en una industria tan saturada de competencia como la que está actualmente? Acompáñame a despejar todas estas dudas en esta BroDBG Review de Halo Infinite Fue durante la presentación de Microsoft en el E3 2018 que vimos por primera vez el avance de Halo Infinite y la confirmación de su desarrollo y basta y sobra decir que desde el principio sabíamos que estábamos ante algo distinto Unos segundos en video bastaron para dejarnos claro que no veríamos un Halo tradicional El enfoque en un campo abierto de batalla, referencias a artefactos Forerunner y un amplio paisaje sembraron las primeras dudas sobre los cambios que tendría el juego Los siguientes años no fueron nada fáciles para los desarrolladores y tenemos que aceptar que nosotros como fans de la franquicia tampoco la pasamos muy bien Halo Infinite sonaba tan ambicioso que muchos dudamos que llegaría a estar terminado El proyecto perdió a dos de sus directores en el proceso Nuevos equipos de Microsoft se sumaron al trabajo de 343 Industries para ayudarlos a recuperar el rumbo del desarrollo y cumplir con una fecha de lanzamiento que se ajustara a la llegada de las consolas de nueva generación de Microsoft Xbox Series X y Xbox Series S Lamentablemente y como todos sabemos Halo Infinite no estaba listo para ese momento y Microsoft tomó la difícil decisión de retrasarlo un año entero Así las esperanzas de muchos de nosotros pendían de un hilo Sin embargo, tras jugar y completar la campaña de Halo Infinite y para el punto en el que estoy grabando esta reseña a tener poco más de 36 horas en el multijugador debo comenzar este análisis destacando que esos retrasos fueron lo mejor que le podía haber sucedido al juego Ya que hoy puedo adelantarles que estamos ante la mejor producción de 343 Industries pero vamos por partes Halo Infinite sucede unos cuantos meses después del final de Halo 5 Guardians Por motivos de embargo y en pro de la narrativa dejaré que esto lo descubran ustedes una vez que empiecen a jugar ya que hay sucesos importantes de juegos como Halo Wars 2 y Guardians que suceden en este lapso Infinite nos pone una vez más en los pies de Master Chief que debo aprovechar para hacer un paréntesis importante ya que toda la campaña la jugaremos desde la perspectiva de nuestro héroe No hay otra historia, no hay líneas paralelas que se unen en ciertos eventos Solo está el Spartan más reconocido de la galaxia y un puño de armas para abrirse paso entre las líneas enemigas La humanidad ya sufrió bajas considerables al enfrentar a los desterrados La nueva facción enemiga principal y la más violenta con la que nos hemos encontrado en toda la saga de Halo Esta a su vez es la facción más imponente desde que el Covenant desapareció Ahora ellos poseen una de las armas más poderosas de toda la galaxia el Z a Halo y es nuestro deber cumplir con la promesa más grande que le hicimos a la humanidad protegerla Si bien Cortana decidió tomar un camino distinto al que forjamos junto a ella y el jefe maestro lleva ya tiempo peleando solo en Halo Infinite rápidamente cambian las cosas Una nueva inteligencia artificial conocida como el arma y un nuevo acompañante al que llamaremos simplemente como el piloto son los nuevos miembros del equipo de John 117 que nos acompañarán a lo largo de la historia y es que aunque la fuerza y la experiencia del jefe maestro serán más que suficientes para abrirse paso entre los batallones enemigos estos dos personajes ayudan mucho en otros aspectos del juego dictados por sus nuevos elementos de mundo abierto Tal y como lo mencioné antes, el Z a Halo está dominado por los desterrados dirigidos por Esheron, mentor del imponente Atriox quien desplegó varios pelotones y fuerzas armadas a lo largo de toda la estructura del anillo para hacerse con él porque como ya quedó claro, gracias a los 20 años que llevamos junto a la franquicia poseer el poder de un Halo puede ser el factor determinante para declarar el vencedor de esta guerra constante y la verdad es que tengo que hacer hincapié en eso los desterrados son lo mejor que le han sucedido a Halo desde que desapareció el Covenant tanto los Prometheans como los Creados tuvieron su momento no voy a negar que me divertí escopeteando y desintegrando a muchos de ellos pero pocas sensaciones son tan satisfactorias como el frenar el ataque feroz de un Brut con una granada de plasma o el dejar a un Jackal descubierto tras un disparo cargado a su escudo lo mismo puedo decir de los enfrentamientos con los Elites y sus camuflajes activos en los que el entorno será nuestro mejor aliado para ubicar su posición pero además de todo esto, son sus motivos los que se sienten reales los desterrados quieren venganza, poder, dominación y se sienten convencidos de ello algo que no vivíamos tan fervientemente desde los últimos enfrentamientos contra los Profetas en los primeros juegos además los desterrados no están haciendo esto solos el poder del Zeta Halo es más grande de lo que podemos calcular y ellos van un paso adelante en este aspecto ya que ahora trabajan de cerca con el Heraldo para hacerse del arma con la que dominarán y exterminarán gran parte de la materia orgánica de la galaxia por razones obvias no puedo indagar más en el origen ni el futuro del papel del Heraldo en esta historia pero la verdad es que estoy contento con ello porque así la sorpresa cuando ustedes estén viviendo la historia del jefe maestro en el Zeta Halo van a quedar todavía más sorprendidos llegó el momento de saltar y hablar del aspecto más importante de Halo Infinite su jugabilidad como ya mencioné antes y como ahora ya todos lo sabemos este juego ejecuta cambios importantes y drásticos si los comparamos con sus antecesores sí, Halo siempre se había tratado de una serie de misiones lineales que simplemente al completarlas se resolvían una tras otra pero en Infinite varias de esas cosas ya quedaron atrás y la verdad es que el resultado es bastante bueno el juego logra un balance considerable entre la historia lineal y el mundo abierto todo arranca como un Halo tradicional en el que simplemente hay que cumplir objetivos básicos uno tras otro para avanzar a lo largo del nivel enfrentándonos a varias líneas enemigas abriendo puertas y recogiendo registros de lo sucedido esto desde el principio se siente como volver a casa bastan unas primeras horas sumergidos en este nuevo juego para descubrir el nuevo enfoque y las intenciones que 343 Industries ofrece al jugador a la par de estas misiones lineales llegaron nuevas con interacción en el mundo semiabierto el Zeta Halo será para nosotros un patio de juegos ahora entre ciertas misiones principales de la campaña el jefe maestro tendrá la oportunidad de salir a explorar y recabar información y puntos importantes para descubrir las verdaderas intenciones de los desterrados con esta instalación todo determinado por algunos coleccionables regados sobre toda el área disponible que consisten en varios registros de audio de las diferentes facciones involucradas en el conflicto como los humanos, los desterrados y hasta razas que pensábamos ajenas a lo sucedido pero eso no es todo las nuevas secciones semiabiertas del mapa tienen la intención clara de dejar en las manos del jugador la decisión final sobre la progresión de la historia y también de las modificaciones de la armadura esparta a lo largo de la isla hay objetos importantes que dirigen pelotones de los desterrados lo que los convierte en objetivos de alto valor para la liberación del anillo y para garantizar el avance de la humanidad en la guerra nosotros como jugadores tendremos la decisión final de enfrentarlos o no hacerlo tiene recompensas importantes como más información de los desterrados o nuevas armas modificadas que por primera vez aparecen en el juego y que pueden ser las mejores aliadas al momento de pelear con estos monstruos para determinar el grado de importancia de estos objetivos VIP basta con visitar el mapa táctico poner un pin de rastreo encontrarlos y eliminarlos para siempre del Z Halo a grandes rasgos no podemos ver el impacto real de estas eliminaciones en las líneas de los desterrados pero es imposible negar que se siente bien al escuchar a un enemigo lamentar la muerte de su dirigente y ahora pelear con versiones más furiosas de ellos mismos como ya mencioné antes estos objetivos no son primordiales para el avance de la campaña pero bastará con enfrentar a los dos primeros para sentir una necesidad real de no detener la exploración y cazarlos a todos para darle cierta ventaja a los humanos ahora sobre el campo además ahora hay más incentivos para motivar al jugador a seguir explorando toda la superficie del Z Halo los elementos primordiales son los núcleos de Spartan un elemento nuevo que le vino bastante bien al juego son modificadores de la armadura del jefe maestro que ampliaron con creces la jugabilidad la historia nos da acceso a los cuatro principales pero la exploración y paciencia de cada jugador determinarán el nivel de personalización de los mismos el gancho es probablemente el modificador más atractivo de toda la historia de Halo Infinite personalmente fue con el que más contento y cómodo me sentí porque te permite estar en un constante movimiento en los enfrentamientos ofreciendo verticalidad e impulsando la creatividad para que cada conflicto se sienta distinto pero tampoco puede ignorar lo bien que funciona el escudo al momento de enfrentar oleadas grandes de enemigos o el sensor de amenazas que ofrece una ventaja clara en contra de los elites invisibles o el propulsor que añade movilidad al jefe maestro en un plano horizontal y que es realmente eficiente al momento de enfrentamientos directos todos estos núcleos de Spartan ahora se ajustan a las necesidades y al estilo de juego de cada usuario están regados a lo largo del Z Halo y cada uno determina si valen la pena o no en mi caso mi prioridad fue el gancho subí todos sus niveles y me di cuenta que podía terminar así la campaña aunque más adelante tuve que regresar a explorar porque en cierto punto tener un núcleo más avanzado podía ser de mucha ayuda cuando revelaron el previo de la campaña al público yo expresé abiertamente que me preocupaba mucho que el mapa táctico ahora estuviera lleno de alertas que no aportaran mucho al juego pero hoy estoy contento de saber que no fue así todo tiene un motivo en el juego las bases operativas de la humanidad ofrecen puntos de vigilancia acceso a vehículos de la UNSC y al arsenal de la humanidad para cada enfrentamiento la verdad es que liberar estas bases y los puntos de control de los desterrados se sienten bastante bien y ofrecen hasta cierta ventaja a la hora de enfrentarlos para nuestra facción la humanidad sobre la exploración debo destacar que este anillo puede ser explorado totalmente a pie o con uno de los ya clásicos vehículos del juego pocas sensaciones se comparan con la de manejar un Warhawk por campo abierto pocas cosas se sienten tan bien como manejar una Gungus para destruir un Ghost e incluso viajar entre sus diferentes montañas y cascadas con un Wasp tiene un encanto particular y lo mejor es que todas estas sensaciones juntas me las dio Halo Infinite el mundo semiabierto es algo nuevo para la saga pero es algo que agradezco profundamente no quiero entrar en detalles porque realmente quiero que ustedes personalmente exploren estas sensaciones pero recuerdan la misión Halo de Combat Evolved en la que para avanzar en la historia tenían que cumplir con tres objetivos distintos y ustedes determinaban el orden en el que los cumplirían pues eso es Halo Infinite solo que cientos de veces más grande también me quedó bastante claro que 343 Industries decidió finalmente tomar lo mejor de los Halo originales y traducirlos en una versión más épica de aquellas misiones las armas vuelven a ser el elemento más importante del juego tanto Halo 4 como Guardians intentaron llevar las armas a un nivel más moderno con interfaces estilizadas zooms con toques de tecnología avanzada métodos de recarga futuristas y demás sin embargo Infinite no siguió ese camino sino que finalmente regresaron a las raíces fundamentales del juego el rifle de asalto se siente como el de Halo 3 el rifle de batalla tiene toques interesantes de aquella tercera entrega con sonidos espectaculares como el de Halo 4 las armas de los desterrados se sienten como las carabinas de Halo 2 y 3 la pistola de plasma no deja de ser tan funcional como desde Combat Evolved incluso la escopeta Bulldog se siente tan épica como la que disparaba Emil durante todo Halo Reach la sidekick no deja de ser la pieza fundamental en los enfrentamientos a media distancia y la espada de energía es probablemente uno de los mejores elementos de combate cercano que recuperamos en esta aventura si, sé que estos ejemplos se recagan mucho en las armas de los humanos pero es que la verdad es el mejor arsenal a nuestra disposición y en Halo Infinite eso quedó bastante claro además la integración de las armas modificadas le suma mucho potencial de creatividad al combate basta con tomar un martillo de impacto que inmovilice a los enemigos de un solo golpe un rifle de asalto de precisión que aunque sacrifica al cargador de balas tiene un rango más amplio de visión todos estos cambios acompañados del gancho transformaron a Halo en un shooter que logra el balance adecuado entre la jugabilidad tradicional y la modernidad fundada por otros exponentes del género como Doom Eternal si, es imposible pensar en este último juego cada vez que atacas de manera vertical usando este accesorio tratando de resumir todos estos argumentos lo mejor de la decisión de llevar Halo al mundo semi abierto es que en Infinite finalmente todas nuestras acciones si se sienten con cierta repercusión y que impactan en la historia del jefe maestro nada está de más nada sobra todo aporta mucho a la historia al desarrollo de los personajes y de la nueva etapa para John además he de reconocer lo bien que funciona que hayan establecido estos objetivos secundarios de forma paralela a la historia ya que así nunca se siente que estemos perdiendo el tiempo y lo que invirtamos en cada uno de estos objetivos siempre rinde buenos frutos hay más coleccionables de los que no puedo hablar y debo dejar en sus manos para que descubran los beneficios pero hay nuevas estaciones de carga que desbloquean elementos estéticos para el modo multijugador en línea y otros ya clásicos en la serie como las calaveras que modifican el gameplay a conveniencia afortunadamente todos y cada uno se sienten realmente integrados técnicamente Halo Infinite es impresionante no cabe duda como mencioné al principio de esta reseña que retrasarlo un año fue la mejor decisión quedé realmente sorprendido con lo que lograron todos los estudios involucrados para materializar la historia del jefe maestro las versiones de lanzamiento del juego no cuentan con ray tracing y es impresionante notar que lograron que todo se vea tan espectacular en todos los modelos de las consolas Xbox para esta reseña jugué la versión de Xbox Series X y quedé encantado con todo lo que alcancé a ver hay detalles ligeros como algunas texturas que popean y algunas geometrías que en la distancia de dibujo sufren ligeramente pero no hay ni un solo elemento que arruine la experiencia Halo Infinite no es perfecto pero si algo les puedo asegurar es que estamos ante la mejor producción que ha hecho 343 Industries sobre la franquicia este lanzamiento se siente realmente como una transición en la visión y los objetivos de la compañía para llevar toda la historia del jefe maestro al siguiente nivel no puedo negar que me faltaron momentos épicos a lo largo de la campaña que no hay enemigos tan memorables como los que enfrentamos previamente si bien las batallas con jefes que quiero que descubran ustedes mismos son momentos clave que funcionan a la perfección en el género no están a la altura del Gravemind o Tartarus pero si debo mencionar que quedé encantado con la naturaleza y la identidad que 343 Industries finalmente encontró para el futuro de la franquicia Halo Infinite finalmente se siente como el primer paso hacia el futuro no fueron necesarias las interfaces futuristas ni los Spartan super ágiles con modificadores de armaduras al estilo de los pilotos de Titanfall tampoco fueron necesarios más personajes que adornaran la historia principal y la que realmente nos importa la del jefe maestro Halo Infinite regresó a las raíces de una saga que en los últimos años había sido opacada por otros exponentes del género pero que hoy nuevamente destaca por su propuesta y que finalmente hace justicia a los buenos recuerdos que hemos creado junto a la franquicia durante los últimos 20 años la prueba más ferviente de esto yace en el multijugador que desde el principio atrapó a millones de jugadores alrededor del mundo por su sentido clásico y competitivo con un enfoque en la diversión y en la que solo la habilidad determina el desempeño de un equipo nada se recarga totalmente en las armas ni en los exploits en las escopetas esas que pueden eliminar enemigos a través de un mapa entero además que su sistema de ranking es justo, balanceado y funciona excelentemente bien desde su lanzamiento Halo Infinite se siente realmente como Halo los modificadores están regados por los mapas y se pueden cambiar en cualquier momento como pasaba en Reach todos los Spartan arrancan con un mismo loadout y es la habilidad la que hace todo el trabajo lo mencioné un poquito antes pero tengo que hacer hincapié en ello en Halo Infinite se siente realmente como volver a casa esto ya me ha sucedido con otros juegos y quiero declararlo una vez más con Halo Infinite muchos sentirán rara la transición y la integración de estas nuevas funciones en el juego así como el mapa abierto sin embargo apenas conocemos la punta del iceberg y el impacto de estos cambios los veremos en los próximos años no podría estar más contento del nuevo rumbo que está tomando la saga y estoy ansioso por conocer el futuro de Halo en manos de 343 Industries simplemente el rey está de regreso para más información de Halo Infinite no se pierdan todo el contenido que tendremos aquí en BroDBG yo soy Adro y Fun Alive Adro yo ya estoy traumado con el multiplayer le he metido horas soy nivel 29 regresó el vicio yo voy en 45 pero este vas bien vas a muy buen ritmo la neta todavía que gusto que haya regresado el rey que tal la música un encanto Gareth Cocker esta vez el encargado trabajó ahí con Ori es el que le dio vida a juegos como Ori lo que más me gustó en este Halo comparado a los anteriores es que en este si regresaron a temas principales de O'Donnell con arreglos ligeros entonces puedes empezar o sea empieza el juego prácticamente así sin spoilearte tanto con la versión original de Coven and Dance no más y con un arreglo ya arribita donde dices váme late mucho si me gustó mucho ese enfoque sobre todo oye y el doblaje ni te cuento la verdad es que yo sé que hay muchos que prefieren jugarlo en inglés hay muchos como en mi caso que Halo crecimos con ya el doblaje en español se mantiene el cast intacto o sea sigue siendo Cortana el jefe maestro y demás sorpresas ahí que se van a encontrar un trabajo yo diría excelso la verdad a mí me encantó no hay nueve uff así cerrado ya en este momento la neta es que si juega en Halo Infinite nosotros vamos a seguir clavadísimos en el multiplayer que para este momento no está completo estábamos jugando la beta cuando estamos grabando todavía o sea ahora este 8 de diciembre van a llegar nuevos modos de juego mira pilas luego Capture the Flag Deep Team Slayer Oddball cuando juegas de cuatro uff se pone bueno el multiplayer fiesta estuvo chido el evento de la armadura Tenry estuvo chidito yo este yo lo que más quiero es SWAT yo solo pido ya SWAT por favor yo lo que quiero es pagar por colores de mi armadura eso es lo que quiero o Big Team Snipers ese era de mis favoritos también eso haremos si si la verdad es que si juegan mucho Halo Infinite nosotros ahí nos esperamos encontrar en el multiplayer porque es nuestro nuevo vicio claro que si y a ver que tal crece el juego también si obviamente muy emocionado hay algunas pistas como les comenté en lo que podría ser DLCs que pueden llegar en forma de Spartan Ops o enfocados más en otros de Spartan pero pues solo el tiempo lo dirá porque ahí 3 for 3 pues anda muy secreto así es así pero bandita esperamos que les haya gustado esta reseña disfruten de todo el contenido de Halo Infinite aquí en BroDBG y yo contento Xbox te quiero mucho te quiero mucho Halo gracias por el periodicazo bien merecido yo orgulloso en el mero cico ándele perro por desconfiar yo siempre creí yo también los queremos bandita y como siempre pon a love un poco ahí un poco bien y vamos a ver si